La novia de José Manuel Figueroa es criticada en redes sociales Tras hallarse este pasado 9 de abril sin vida a Julián Figueroa, algunas cosas se han venido diciendo en redes sociales, sin embargo de estas muchos detalles no se conocen y algunos rumores no han sido confirmados, pues por ejemplo, entre los rumores se nos ha dicho que Julián de 27 años tenía algunos problemas de depresión, lo cual supuestamente le habría llevado a consumir ciertas sustancias que le terminaron por dañar el corazón, lo que le provocó su infarto al miocardio, pues dicen que no es normal que haya fallecido de esa manera tan repentina si nunca tuvo problemas de salud, pero bueno, tal parece ser que eso será algo que quedará en un mero rumor, pues Maribel Guardia solicitó a la prensa y seguidores que le dieran algo de privacidad o espacio a la familia ante estos momentos de tragedia, pero dicha petición ha sido en vano, puesto que muchos están duro y duro queriendo conocer más detalles y por su lado Marie Claire, novia de José Manuel, ha revelado algunos cuantos momentos más sobre el evento. Entonces, por lo comunicado sabemos que en el lugar donde se llevaron a cabo los servicios fúnebres para darle el último adiós al joven de 27 años, Marie Claire estuvo acompañada de Manuel Figueroa y se comenzó a decir por varios medios de comunicación que no tenía vergüenza, porque desde adentro comenzó a realizar una transmisión en vivo donde se encontró hablando de los pormenores del funeral, por lo que algunos la comenzaron a criticar por ser una completa irrespetuosa ante tal momento tan trágico, sin embargo ella posteriormente aclaró la situación, siendo así que la presentadora de Bandamats se defendió comentando que realmente nunca grabó nada del funeral, simplemente comentó para su programa lo que pasaba, y obvio fue algo que hizo con la autorización de la familia de Julián, pues salió a la calle y se conectó a su programa en vivo, al que no pudo llegar por congestión de los medios que había afuera, así que ella no fue irrespetuosa nunca, pues incluso como dijo, prefirió salir de la casa a pesar de que le ofrecieron el jardín para grabar, esto para no perturbar la paz de los demás presentes y realizar una pequeña crónica, además no tomó fotos, no tomó videos y no muestró el interior de la casa, por lo que tachó a varios de sus colegas del medio de ser unos amarillistas quienes buscaban dañar su imagen sin conocer precisamente los hechos, pues así como algunos contaron la cosa, no había sucedido. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias!